Adelante para entregarles, entregarles una placa. Ok, va. Bueno, como dije, mi club, el club que fue en primera división por el otro personal de Sarandí, pero como estando en segunda división. Era solamente independiente, donde realmente me tocó vivir momentos excepcionales, ganando, como decíamos, la Copa Libertadores, el alumno intercontinental y algunas copas más como la sudamericana, campeonatos locales, una escuela de fútbol donde encontré, y son mis mejores amigos, varios de ellos. Querido burro, gracias por todo por el rojo, por las copas, por tu gol en la final de la Libertadores del 84, en el partido que se denominó Perfecto. Por tu gol es imposible, por devolverlas todas al pie y por esos pases mágicos. Por hacer aún más prestigiosa la historia del rey de copa. Por tantas alegrías, por el Mundial 86 y el gol más determinante del fútbol argentino. Gracias burro, Madrid, España, octubre de 2022. Peña independiente de Madrid. Y aprovechamos, porque burro también tiene algo para entregar a Legends, que es el balón del Mundial de 1990 con el que Argentina jugó la semifinal contra Italia. La planta me la había dado en Argentina, la cual, acá tengo a mí, es italiano. Nos tocó jugar en otro Mundial distinto, pero en el cual volvimos a jugar en la final. De otra manera, en otro contexto, imposible de haber llegado a lo que llegamos, y de enfrentarnos en una semifinal contra Italia, que era local, que era la anfitrión, en el San Paolo de Nápoles. Con Diego, con nosotros, Diego era nuestro. El gran Diego, que es el cumpleaños, que en paz descanse. ¡Grande, Diego! 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 Se las quiero dar, a leyenda, por lo que hace. Porque marcó, saliendo un poquito del 86, el Mundial 90 para nosotros fue, fue el, muchas veces hablamos, porque éramos pocos, las copas. Por tu gol en la final de la Libertadora del 84, en el partido que se denominó Perfecto. Por tu gol es imposible, por devolverlas todas al pie, y por esos pases mágicos. Por hacer aún más prestigiosa la historia del Rey de Copa. El partido de la Holanda de Chile ¡Grande, Diego! Volveremos, Volveremos otra vez ... Volveremos a ser campeones Volveremos a ser campeones Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones ¡Gracias!